Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento que estén viendo este video ¿Bien? Ok En el video de hoy venía a hacerles Darles una opinión un poquito Acerca de Del CES 2020 de AMD ¿Bien? Me quedé con un poco Un poco de un sabor amargo en general Cosas buenas y cosas malas Pero particularmente para mi Fueron más cosas malas que buenas ¿Bien? Hay una Una cosa puntual que me gustó muchísimo Que fue la RX 5600 Pero las otras dos Particularmente La otra cosa que me hubiera interesado a mi Que es de la que primero que vamos a empezar a hablar Fue la que particularmente Más me decepcionó ¿Bien? Empecemos En la conferencia básicamente se presentaron tres cosas ¿Bien? Se presentaron Los procesadores de la serie 4000 Para laptops Por eso es lo primero Después se presentó la gráfica que venía faltando De la de De RNA Que sería la 5600 Que se habló muy poco O sea que se mostró Y se Habló muy poco de ella Y La información que se dio es muy Escuentra también Con la cual no podemos hacer muchas funciones tampoco Pero bueno Y después se habló particularmente De los Triod Reapers ¿Bien? Se habló un poquito de los Derbez Adrenalin también Que lo cual está muy interesante Y se habló de los Los Triod Reapers ¿Bien? Particularmente a mí los Triod Reapers No me llaman mucho la atención Pero bueno Lo vamos a nombrar igualmente Vamos a hablar un poquito de eso ¿Bien? Empecemos por el principio Por el principio Laptops ¿Bien? Se presentaron en este caso Las nuevas Ryzen Para laptops Que van desde Un Ryzen 3 Hacer un Ryzen 3 De 4 hilos 4 núcleos Hasta un Ryzen 7 De 8 hilos Y 6 núcleos Perdón 8 núcleos Y 6 hilos ¿Bien? Nos presentaron Una gama de entrada O sea Unos Procesores U De bajo consumo Para laptops De tipo Ultrabooks ¿Bien? Y después también va a haber Un segmento más gaming Un segmento para Un segmento intermedio Que sería para uso hogareño Y uno para Para alta performance ¿Bien? Particularmente Lo que es La alta performance Que es la que vendría a ser Para gaming Es la que a mí particularmente Más me graduó ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienes un Ryzen En la Alta performance Tienes un procesador Ryzen 7 4.800 Y 6 hilos Y 8 núcleos Con una Con una gráfica Vega 8 Para que se hagan una idea La Vega 8 Es la misma gráfica Que utiliza El Ryzen 3 2.200 2.200 Un procesador Que vale 120 dólares Que trae Un procesador De 4 hilos 4 núcleos Y una gráfica Integrada Super económica O sea Super básica Es lo mismo Que me pusieron En la misma gráfica Que me pusieron En un procesador De gama alta De una portátil Para que tengan una noción Para que tengan una idea Ese mismo A ver De alguna forma El Ryzen 3 2.200G En una computadora Es un ensamble De gama baja Una gama de entrada Totalmente Bien Para jugar A 120p Bien Para jugar A 120p Y no a todo A 60 cuadros No a todo A 60 cuadros Seguramente Algunos juegos Tienen que jugar A 120p A 30 cuadros Bien Pues estamos hablando De una gráfica Super discreta Si una gráfica Está en rendimiento Está por debajo De una 10.30 Bien Y me pones Esa gráfica Como la mejor gráfica Que tenéis Para ponerle A un A ver Es una gráfica Que salió Hace dos años Básicamente Bien O sea Encima de eso Es una gráfica Vega Cuando ya tenés RNA Bien Entonces Me pones Un procesador Un Ryzen De última generación Con una Con una gráfica De la generación anterior Bien Es como si A día de hoy A MD Pues si a día de hoy A No sé A A A N10 Se lo pudiera sacar Un procesador Lo pudiera sacar Una computadora Bien Con una 10.60 Por ejemplo Ni siquiera una de 60 Con una 10.30 Estamos hablando De generación anterior Por más que la 10.30 Diga Tuve que sea Vigente Porque no hay Un reemplazo Estamos hablando De generación anterior Si o si Invitablemente Bien ¿Se imaginan ustedes El día de mañana A alguien Haciendo una portátil Con una Una GT 10.30 Por ejemplo Yo lo imagino Bien Ponerle No me imagino Que le pongan A una laptop El día de mañana A alguien Se le ocurra hacer Ponerle Ponerle Un Core i7 Un Core i9 Bien Un Core i9 Por ejemplo Y que le ponga De gráfica De gráfica Le ponga Una GT 10.30 No lo van a hacer Y sin embargo AMD si lo hizo AMD puso Un procesador De 8 hilos De 8 núcleos Y 6 hilos Con una Gráfica Con una VA8 Bien Ni siquiera una RNA Ni siquiera puso Una gráfica De esta generación Puso una gráfica De la generación anterior Y ya le digo Están La misma gráfica Tienes en el 2200 O en el 2200G O en el 2200G Bien Que en el segmento O sea En el segmento Doméstico Es un procesador Que vale 150 dólares Acá en Uruguay Vale 150 dólares Bien Entonces Por ese lado Particularmente Me decepcionó Porque si tú me estás diciendo Que es algo Para alto rendimiento Y para gaming Bien Que es lo que Yo no estaba diciendo AMD Más que nadie Tendría que saber Que En gaming Y en alto rendimiento O sea Si me lo estás vendiendo Para gaming Y para alta performance Lo que más consume La mayoría de los programas Lo que más consume Es gráfica No procesador Bien Y eso tendría que saberlo Más que nadie Porque ellos Son los que están a cargo De Ellos Son los que tienen Las gráficas O sea En este caso Los software No de la chip De las consolas Y una consola Y una consola actual Tiene Una consola actual Que tiene Procesador y gráfica AMD Tiene El rendimiento Del procesador Es similar A un Ryzen 3 O incluso por debajo A un Ryzen 3 En muchos momentos Y la gráfica Está a la altura De una 60 O una cosa por el estilo Bien Tiene un procesador Muy discreto Y una gráfica Más poderosa Y vamos a estar vendiendo Una gráfica Está vendiendo Una portátil Gaming Al revés Con un procesador Muy potente Y una gráfica Muy discreta Bien Lo cual no tiene sentido Ninguna Bien Esta es balanceada Pero si me la es balanceada Balanceadme Como sería lo correcto Y es que poneme Más gráfica Que procesador Porque los juegos Me van a Los juegos Si tenés un procesador Básico Discreto Van a funcionar Mejor Con una gráfica Más alta Bien Y al revés No Por más que tú Lo pongas Un procesador De 16 silos Y 8 núcleos Si tenés una gráfica Discreta Como es la B8 El rendimiento De eso Va a ser malo Bien Esta particularmente Fue la decepción Más grande Y yo me llevé Con esta conferencia Bien El hecho de que Todavía nos sigan vendiendo Nos quieran seguir vendiendo Quieran seguir poniendo En laptops Gráficas B8 Cuando ya tenés En RDA O cuando Puedes haber puesto Una gráfica B11 Por ejemplo Que también Me hubiera quejado Pero bueno Más o menos Una B11 Más o menos Tiene un rendimiento Un poco mejor Más decente Bien La B8 Para que tengan ideas Es la que tienen Los Ryzen 5 2400G Por ejemplo Pero bueno Ese es el detalle Bueno Segunda Cosa Las RDA En este caso Ya vamos a ver Las gráficas La AMD Radeon La 5600XT Bien Esta gráfica Si me gustó Es una gráfica Que está enfocada Hacia Estar Supongo yo Que reemplazar A la Vega 56 Porque el rendimiento Performance Va a estar similar A una Vega 56 Más o menos Pero con un precio Más reducido Es una gráfica Que van a salir En torno A los 270 Dólares De origen La gráfica Que van a llegar a Uruguay Seguramente van a llegar En torno a los 400 Dólares Más o menos Bien Si llegan a ese precio En ese momento Lo bueno que tiene Es que si llegan a ese precio Llegan a 400 dólares Aquí Uruguay Van a tener El precio Similar A una 1060 O sea Que actual Un precio similar Que tenemos actualmente A la 580 O a la 590 Y por el lado De NVIDIA Por lo que serían Un S660 O cosas por el estilo Y va a tener El rendimiento Más cercano Al S660 Ti Por ejemplo ¿No? Vamos a tener Una buena reacción Precio-calidad Básicamente Porque es una Por lo que mostraron ellos Va a ser una Una gráfica Que está enfocada Mayormente A jugar a 1080p A todo en Ultra Y a más de 60 cuadros Bien Según ellos Las 5500 Que es la anterior La placa Más baja Más barata De esta gama Está enfocada A un gaming Para 1080p Pero en gráficos medios Bien Gráficos medios Y hasta 60 cuadros Esta sería enfocada En un segmento Un poco más alto Que sería 4080p A 60 cuadros O más Bien Más o menos Lo mismo Que hoy tenemos Una 1070 O la 1660 Ti Por ejemplo ¿No? Entonces estamos hablando De ya un segmento De gama media alta Un segmento De gama media alta Digamos de esta forma Bien Yo creo que a día de hoy La gama media Va a quedar en 1080 Bien A día de hoy Va a ser 1080p Ya le he ido 1080p A 60 cuadros Va a ser la gama media O la gama baja Incluso Pero bueno Y por lo que mostraban Particularmente Nos da En ciertos juegos competitivos Nos darían Un rendimiento Bastante bueno Detalles Mostraron Apex Mostraron Fortnite Y mostraron Otro juego Wow Un juego que se llama Goku No sé No sé Qué juego es ese Bien Así que no sabría decirles Qué rendimiento puede ser Pero bueno Yo me va a parecer Particularmente Por lo que es El Lo que es Fortnite Y por lo que es Apex Apex Es un juego que A día de hoy Es bastante exigente Para ser un juego competitivo Es bastante exigente Por eso que quizás No pusieron otros juegos Que son Que sean más populares Como No sé Como Dota Los Legends O cosas por el estilo Porque básicamente Dota Los Legends Son juegos Muy jugados Pero no son tan exigentes A nivel de carga gráfica Por ejemplo Entonces Y además tengan en cuenta Una cosa siempre Y es que Ellos van a poner En En su PowerPoint Lo que van a poner Es lo que a ellos Les rinde Bien Si ellos Vienen que Habrán puesto Habrán probado Muchos juegos Y vieron que Esos son los que Los que le daban A favor Básicamente Bien Lo mismo que hicieron Particularmente Con el Gear También Hicieron con Con el Gear 5 También pusieron Para jugar Juegos tripeada Gear 5 Pusieron Creo que pusieron Dirt también No me acuerdo Bueno Pusieron tres juegos También Son juegos Que seguramente Esos tres juegos Le dan mejor rendimiento A sus gráficas Porque tengan Alguna tecnología Alguna cosa Entonces Entonces No me puedo Pasar mucho en eso Porque realmente Es eso Es Ya lo hicieron En su momento Con Otros juegos También Con otros juegos Que se presentaron Por ejemplo En su momento Con 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 Juegos que utilizan Tecnologías De ellos Básicamente O juegos Que estaban En Apis Que ellos Les servían Por ejemplo Entonces Yo recuerdo Por ejemplo Que pasó con esto Con el Forza Con el Forza Horizon Bien El Forza Horizon Era un juego Que daba mucho mejor rendimiento En una gráfica En una gráfica de NVIDIA Pero el detalle Era que era En ese único juego Donde la diferencia Era tan alta Bien En el resto De los juegos Estaban mucho más parejos En estos juegos Incluso La comparativa Ganaba La NVIDIA Bien Entonces Ese es el detalle Es que No podemos guiar Mucho por eso Porque ya le digo Ellos eligieron Las Las Los juegos Que le dan Mejor rendimiento A ellos Ellos habrán Visto que Esos tres juegos Le dan buen rendimiento Con sus gráficas Y los ponemos Estos tres Son juegos Buenos Juegos triple A Bien Pero miren Justo de casualidad Justo de casualidad Que pusieron un YAR 5 YAR 5 Es un juego De Xbox Que Xbox Que casualidad Que la Xbox Tenga una gráfica AMD Radeon Entonces Que vamos al caso La Xbox One Tiene una gráfica AMD Entonces está optimizada Para jugar en AMD Bien Entonces Es lógico Si te lo pones En una computadora Con En una computadora Con una gráfica de media Para dar mejor rendimiento Que con una gráfica de media Bien A eso es lo que yo me refiero ¿Entienden? Entonces Esta particularmente Hay que tomarlo mucho Con pinza Hay que ver Cuando se hagan Las reviews independientes O las reviews De canales Con muchos más juegos Ver si realmente Es tanta la diferencia Como yo lo mostrara ahí Seguramente Va a tener un rendimiento Bastante bueno En gaming En general Pero no pienso Que sea tan bueno Como yo lo mostrara Nuestra sería la segunda cosa La tercera cosa Nos quedaría Nos vendría quedando Que es Los 3Drippers Los 3Drippers Si fue una Si fue Ya fue una Fue una masacre Para el lado de Intel Pero bueno Lo compararon Contra un Dual Geon Bien De 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 128 Creo que eran 112 núcleos 112 hilos Un Dual Geon De 112 hilos Contra su 3Dripper De 128 hilos Bien Es decir Un Dual Geon Que en total Sumaban 112 hilos Y ellos Con un procesador De 64 núcleos Y 128 hilos En una prueba En particular Mejoraron 30 minutos El rendimiento Bien Hicieron una prueba De V-Ray Bien Una prueba De V-Ray Que la versión De Que en el interior De Dripper Tardaba 1 hora 0 a 3 Y en la versión De El Dual Geon Tardaba 1 hora 30 Eran casi 30 minutos 27 minutos De diferencia En el render Un render Muy pesado Básicamente Claro Teniendo en cuenta Que La combinación De De Tardaba Tardaba Era Valiendo 4 mil dólares Básicamente Y que La combinación Del Dual Geon Son 20 mil dólares Si por 16 dólares 16 mil dólares Menos Puedes obtener 30 Incluso Puedes mejorar 27 minutos Un render Me parece Que vale la pena Vale la pena Bien Pero detalles Que particularmente Es que no mostraron No mostraron Nada De Lo que mostraron De gráficas Fue muy escueto Realmente es muy poco Bien Son En este caso Son Benchmarks Muy parciales Lo cual No sirve No rinde Porque son Opiniones Son Ya digo Son números Sejados Básicamente Por si Realmente Son juegos Que Tienen Alguna tecnología O que Ellos tuvieron Algo que ven En desarrollo Por eso Le dan ese rendimiento Bien Después Por eso Que yo le digo Que me llevo Un sabor A di dulce Porque en el caso De De Las gráficas Los laptops No me gustó para nada La gráfica Estuvo bien Estuvo decente Está bien Pero me dieron Muy poca información Y de los TRIPERS Prácticamente tampoco No dieron Casi nada Información Tampoco Simplemente La presentación Del procesador Y nada más Bien Entonces En resumen De las tres cosas Que me presentaron Dos me gustaron Dos estuvieron bien Y una no me gustó Bien Una no me gustó Pero bueno Al fin y al cabo Es eso En mi caso Yo pienso que Con las 5700 El tallo es Creo que De las gráficas Que he presentado Hasta ahora 5600 Tiene pinta Que va a ser la mejor Porque las 5700 Las 5700 Que estés Cuando salieron Tenían problemas De calentamiento Bien Tenían temperaturas Muy altas Y tenían Un rendimiento Más o menos Las 5500 Tiene un rendimiento Bastante bueno Pero el detalle Que tiene Es que es menos Eficiente Que la competencia Bien Y esto Es particularmente Lo que tenemos que ver Eso todavía es El detalle Que hay que ver Con las 5600 Es Que consumo Logético Tiene Bien Que consumo Logético Tiene Con respecto A una NVIDIA Y que consumo O sea Que tan eficiente Es desde el punto De vista energético Comparado con una NVIDIA Y que tantas temperaturas Puede llegar a levantar Que no tengan Los mismos problemas Que tenía 5600 O que no vaya a salir Un precio Desfasado Básicamente Bien Ese es el detalle Me pasa a mí Si pasa lo mismo Siempre Con la AMD Que AMD Es una empresa Que se dedica Es muy buena Para hacer marketing Pero muy mala Para dar datos Para dar datos buenos Mientras que NVIDIA Y AMD Mientras que NVIDIA E Intel Te dan todos los datos De primera Bien Quizás no tienen De amor marketing Pero te dan todos los datos De primera Entonces Tú podés Ver Entender Cómo funciona AMD Es como más reticente Darte datos Bien Te da los datos Que a ellos le conviene Básicamente Yo quiero saber Cómo funciona Yo quiero saber La litografía Quiero saber El año de fabricación Quiero saber Las tecnologías Que tiene Incluso El datasheet De cómo funciona internamente Un procesador Intel Porque hay una página de Intel Y está Yo quiero saber Información específica Sea de un procesador De AMD Y tengo que ir A una página De reviews Donde me den Todo ese tipo de información Porque vos vas A la página De oficial de AMD Y lo que tenés Es una hoja de venta Básicamente Ese es el punto Ese es el problema Que yo siempre Le achaco A AMD Que AMD Se enfoca más En el marketing De lo que te estás vendiendo Que en realmente Darte la información Correcta Bien Incluso muchas veces También En el pasado Ya hemos tenido problemas Con AMD Del hecho De que te ha mentido Directamente En su momento Nos decían Que tenían procesadores De 8 hilos De 8 núcleos Cuando realmente No eran 8 núcleos Bien O sea que Incluso Tiene antecedentes Marketing engañoso También Y lo que hizo En su momento Cuando salió La RX 580 También fue el marketing Engañoso Porque cuando salió La RX 580 También fue el marketing Engañoso Porque nos daba Nos decía que Básicamente Nos decía que Rendía mejor Que una S60 O que creo que En algún momento Creo que decían Nos rendía Decían que rendía 2.580 Rendía mejor Que una S80 Bien Cuando era específicamente En un solo juego Eso es marketing Engañoso Básicamente Estaría legal Pero no dentro de todo O sea es engañoso Bien Entonces Yo tengo ese problema Con la AMD El hecho de Las malas Políticas que tiene Acerca de marketing Bien Se enfoca mayormente En el marketing Tiene buenos productos Si Pero con un marketing Muy engañoso Bien Y a mi como consumidor final A mi como consumidor final Me gusta que Lo que tu me estés vendiendo Me estés vendiendo Con datos No con especulaciones Y no con marketing Para llenar el ojo Nada más Bien Y ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego No conmigo ¡Gracias!